El rey Melchor se está poniendo las gafas, que ya tiene una edad, yo creo, no, que tiene la mano. Yo he querido abrir unas gafas, pero no puede ser, el rey Melchor lleva gafas, no puede ser, qué susto, no, estaba abriendo el pergamino. Me había aparecido en unas gafas, pero no. Está hablando con el rey Baltasar ahora, algo se están diciendo. Ya vamos. A ver qué dice. Prueba sonido, le da el micro. No estoy muy acostumbrado a estas cosas modernas, pero en fin, haré lo que pueda. Querida, querida alcaldesa, queridos niños y niñas que nos habéis recibido con tanto estusiasmo, cariño e ilusión. Y queridos padres y abuelos que habéis querido traerlos, lo que demuestra que está todavía viva en vosotros la ilusión y confianza en los reyes. Ilusión y confianza tan importantes en estos tiempos difíciles que os ayudarán a todos a salir adelante y que vuestros hijos mañana os lo agradecerán. Al llegar un año más a esta preciosa ciudad de Madrid y al terminar nuestro recorrido nos hemos encontrado con una gratísima novedad. Y por qué no decirlo sorpresas al estar dirigiéndonos ante esta hermosísima fachada del nuevo Ayuntamiento de Madrid a una alcaldesa que, según me han soplado antes de empezar mi alocución, es la primera alcaldesa que ha tenido esta querida ciudad en toda su historia. Queremos deciros, niños y niñas de Madrid, porque sabemos que habéis venido de todos los barrios de Madrid, que hemos recibido todas vuestras cartas, que hemos abierto y leído todas ellas y que, como sabemos que habéis sido todos muy buenos, bueno, algunos un poquillo traviesos, pero no malos, dentro de unas horas, dentro de unas horas, cuando estéis todos durmiendo, repartiremos los juguetes y regalos por todos los rincones de Madrid. De todas esas cartas que os he dicho, hemos recibido una que era de un niño que había estado malito y se había recuperado totalmente y nos decía, Queridos Reyes Magma, solo os pido que no olvidéis a los niños y niñas desfavorecidos, de los que tienen dificultades físicas o neurológicas y de los que están enfermos en sus casas u hospitales. Estamos segurosos de que ellos nos estarán viendo por televisión y que no les faltará nuestro afecto, cariño y cercanía, asegurándoles que tendrán los regalos que hayan pedido. Y que hace unos días, cuando guiados por la estrella, llegamos a Belén para adorar al niño Jesús, sus padres María y José nos indicaron que con toda seguridad lo que más agradaría al niño Dios es que fuéramos generosos y magnánimos con los más necesitados. Gaspar, Baltasar y Melchor, que os habla, os dejamos porque tenemos mucho trabajo en las próximas horas, deseándoos a todos paz, felicidad y amor en este nuevo año que acaba de comenzar. Gracias a los que habéis venido a recibirnos y muchos besos para todos los niños y niñas. El mensaje en directo de su majestad el rey Melchor en nombre de los tres reyes magos y nosotros tenemos que ir poniendo punto y final a esta retransmisión. Chicos, ¿nos habéis traído los caramelos? Los ha traído Ricard, los ha traído Ricard. Los prometidos deuda. ¡Gracias!